Bueno, vamos ahora a conocer a usted una incidencia vial que se ha registrado y por supuesto ya brigadas de Provial están brindando la asistencia necesaria, pero también estamos hablando de cierres de rutas. Ojo con esto porque Provial está regulando el tránsito sobre el kilómetro 187 y 188 de la CA1 Occidente del cruce a cuatro caminos. Esto es por trabajos que está realizando por supuesto en la cinta asfáltica de construcción de paso a desnivel, así que hay que respetar prácticamente los tiempos prolongados que está dando este paso a los vehículos que van con direcciones opuestas. Esto es en relación a lo que dure los trabajos de construcción del paso a desnivel. De hecho, por eso es que tiene el apoyo no solo a la Policía Municipal de Tránsito, sino que también de brigadistas de Provial para que usted pueda tener esos tiempos, conocer cuáles son los momentos de poder hacer cruce, dirigirse a este lugar, los desvíos que están establecidos. Esto es a la altura del kilómetro 187 y 188 de la CA1 Occidente. Brigadas de Provial piden por favor moderar la velocidad para evitar accidentes.